¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal, lobitos? Pues nada, aquí One World Games de nuevo comentando un nuevo vídeo y hoy seguimos con Destiny 2 con la tabla de datos misteriosa y hoy os voy a mostrar cómo se completa. Esta es una guía completa de cómo conseguirlo todo al 100%. Así que nada, siguen mis pasos y dentro vídeo. Pero hay algo muy importante que debéis saber y es que si no tenéis el fusil francotirador carga de Izanagi no podréis seguir con esta guía, así que ya lo sabéis. Ok, y esta tabla de datos misteriosa dice lo siguiente. Una tabla de datos con el siguiente texto. ¡Siempre! Bueno, después de escuchar a Siri, ahora vamos a seguir los siguientes pasos, ¿vale? Solo tenéis que seguir mis pasos en esta ocasión, llegar hasta aquí al fondo. Veréis que hay una palanca al fondo, ¿vale? Yo me pondré de espaldas para que ustedes podáis ver en dónde estoy situado, ¿vale? Para que toméis como referencia la zona en la que estoy situado y así poder iniciar la misión más fácilmente. Ahora tienes que seguir todos mis pasos. Una vez que iniciamos la misión, nos vamos detrás de esta columna, apuntamos con el arco y disparamos al pergamino. Estando en el mismo sitio, tenemos que cambiar a ametralladora, apuntamos a la otra columna y disparamos a la nube que tiene lluvia. Ahora toca cambiar a francotirador y apuntar y disparar al templo chino que hay en la columna en la parte de atrás. El siguiente paso será cambiar a arco, buscar el símbolo de amanecer y disparar. A continuación vamos a subir las escaleras, cambiamos a ametralladora, ¿ok? Y buscamos el símbolo estrella. Después de encontrarlo, vamos a disparar. Una vez hecho eso, retrocedemos un poquito, también con la ametralladora, buscamos el símbolo de la mano y disparamos. El siguiente paso será cambiar a francotirador, saltar por esta barandilla, ir justo debajo y buscar el símbolo de la armería negra. Después de encontrarlo, disparamos. A continuación saldrán unos cuantos enemigos poseídos, ¿vale? Y tendremos que aguantar todas las oleadas que van llegando sin morir, ¿ok? Para poder terminar con éxito esta misión. Y ahora viene la parte más importante. Y es que si no tenéis el fusil de francotirador carga de Izanagi, no podéis seguir con esta guía. Y os explico por qué. Si veis, estos enemigos poderosos poseídos, ¿ok? Tienen un tipo de cúpula, un tipo de blindaje, que solo se podrá romper con la carga de Izanagi. Si no tenéis ese francotirador, no podréis hacer nada contra ellos. En cuanto cojas el fusil de francotirador carga de Izanagi, verás que a lo mejor no tienes munición especial en el cargador. Y es por eso que tenemos que matar unos cuantos enemigos para conseguir munición especial y así poder romper el blindaje de los enemigos poderosos y así poder matarlos después. A continuación les voy a dejar con el gameplay para que veáis cómo termina esta primera parte. Espero que disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 nos dé la opción de escoger el botín de este cofre, ¿ok? Y es el que nos da paso a la siguiente misión, al siguiente paso, mejor dicho, que es el paso número 2. El paso número 2 nos pide unas cuantas cositas, en este caso cuatro cosas, ¿vale? Y es que tenemos que completar la fragua Volunder, Gofanon, Izanami y Bergusia. Pero otra cosa muy importante que no sabéis aún, es que nos piden tener el set de armadura de la armería negra completo y equipadas tres de las armas de la armería negra que conseguimos con los moldes en las fraguas. Y en cuanto a armas de la armería negra se refiere, ¿vale? Las armas que conseguimos con los moldes en las fraguas, ¿ok? Podemos equipar la que más nos guste, ¿vale? Pero yo durante los próximos vídeos que vais a ver a continuación podéis ver que he hecho las fraguas con distintas armas para que podáis ver que funciona de todas formas, ¿vale? No importa el arma que lleves equipado, siempre que sea de la fragua, siempre que sea de un molde, ¿vale? De la fragua. Así que nada, espero que os guste. La descripción de la segunda parte de la misión dice lo siguiente. Un molde de arma antiguo de la armería negra dice, con una inscripción en uno de sus lados, fuego de las reinas, los dioses de la guerra. Hemos liberado las fraguas que rujan nuevamente los bueyes. Nuestras vestimentas brillan. Tomamos nuestras herramientas. Arde brillantemente y templa el hierro en dulce metal. Arde brillantemente y templa el hierro en dulce metal. Arde brillantemente y templa el hierro en dulce metal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como no sabemos de qué trata la segunda parte, si es que la hay, vale, si es que sigue la misión todavía, bueno, vamos a coger todas las recompensas que tenemos por aquí, como este engrama excepcional y mi nuevo emblema de Hada 1, sueños de obsidiana. Así que nada, les dejo con esta parte del vídeo y en cuanto sepa más, os lo haré saber. Así que nada, como siempre ya sabéis, pulgar arriba si os ha gustado, suscribiros si no estás suscritos, vale, activad la campanita para que os llegue todas las notificaciones del canal, de los vídeos que hago en general, vale, y visitad la pestaña Comunidad, ya que allí es donde publico mucha información importante sobre el canal, sobre el videojuego y sobre mí. Así que nada, pulgar arriba, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, lobitos. Chao. Es una filosofía de comunidad. Siempre hay un mañana.